Ahí te va señores, lazo puesto por este hotel A menos ruedas muchachos, eso, ahí no va De veras, que asadores tenemos el día de hoy Que se vayan preparando las siguientes cuadrillas Creo que hay una cuadrilla que va a entrar al azar un toro Que no son, no son los del compasabi por ahí que se va preparando bien enseguida muchachos Hoy no va, con esto sí señor, échale un tozo mal de uniforme ingeniero Échale un poco mal de uniforme, tantito nada más Jalese, jalese maestro, es tuyo muchachico A laza, esa y el piano El guapo trae creencia Hay ganas de que le pongas un puente al Como dijeran en directo hasta la escueta muchachos Ahí está jugando el toro, es el Ágila Blanca Son los aces de Guanajuato en el ruedo Para que lo hagan el día a castillar en el suelo Si se fuera muchachos, y si no nos vamos con el siguiente de la tarde Ahora que se nos viene, se nos viene el agua Arriba la boca de ella Alejandro Dicen que su barrio se llama Don Astorario Blanca Hay cambio de cabecero, si no pueden hacer contacto Ese es el compañerismo, el apoyo En el equipo que anda en el ruedo, sí señor Viene un poquito ahora de espantito Hacen el cabezco En el ruedo este muchacho, vamos a volver Cuatro buenas distancias A la derecha como debe de ser Viene este muchacho tirando Y luego este... ¡Ese es Pio! ¡Ese es Pio! ¡Adiós! ¡Ese es Pio! ¡Era Marino!